Activación de la musculatura del suelo pélvico y fibras inferiores del abdomen en cuadrupedia con elevación de brazos. En cuadrupedia, puntas de los pies apoyadas en el suelo, rotación interna de hombros, palmas de las manos apoyadas en el suelo y dedos estirados, codos ligeramente flexionados. Autolongue la columna vertebral dirigiendo la barbilla hacia el esternón. Inspire cogiendo aire por la nariz y al exhalar sacando el aire por la boca contraiga ano, vagina y uretra como si quisiera retener un gas o la orina y active la musculatura de la parte inferior del abdomen como si estuviera cerrando el botón de un pantalón que le va estrecho y a continuación eleve un brazo. Mantenga la posición junto con la contracción de los esfínteres y la parte inferior del abdomen 10 segundos y relaje. Repita con el otro brazo. Realice 10 repeticiones con cada brazo. En el caso que le sea difícil mantener la posición de rotación interna de hombros, puede realizar el ejercicio en posición neutra. La punta de los pies apoyados en el suelo, palmas de las manos apoyadas en el suelo en posición neutra, autolongue la columna vertebral dirigiendo la barbilla hacia el esternón, inspire por la nariz y exhale por la boca contraigiendo ano, vagina y uretra como si quisiera retener un gas o la orina y active la musculatura de la parte inferior del abdomen como si estuviera cerrando el botón de un pantalón que le va estrecho y a continuación eleve un brazo manteniendo la posición junto con la contracción de esfínteres y parte inferior del abdomen durante 10 segundos y relaje. Repita con el otro brazo. Realice 10 repeticiones con cada brazo. Gracias. 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 Gracias.